Siempre celebramos la llegada los lunes de nuestra colaboradora de Begoña Díez, nuestra psicóloga de cabecera, como siempre digo, pero hoy va a hablar de un tema que, por desgracia, sigue estando de plena actualidad. De hecho, estábamos comentando que entre ayer y hoy una mujer está en el hospital, en estado grave, ayer en Logroño era asesinada otra mujer. Bueno, hoy va a hablar de una mujer, de una paciente, tuya Begoña, buenas tardes, de mediana edad, en torno a 48 años, que sufre violencia de género. Sí, de María José, que sufrió violencia de género y bueno, pues cuando ya se ha separado, o sea, no ha sido en el momento, sino que bueno, había llevado ya un proceso, había tomado conciencia, se había separado, pero luego queda como una sensación de víctima siempre, ¿no? La persona se vive de víctima en todos los aspectos de su vida. Luego, además, una mujer que ha vivido violencia de género siempre maneja un par de emociones muy intensas, ¿no? Primero, es una gran culpabilidad, una gran culpabilidad, ya no solo miedo por lo que la haya podido pasar, pero también mucha rabia dentro de esa culpabilidad, mucha rabia. Por lo que ha podido pasar y por lo que aún puede padecer, porque estos casos de los que hablábamos han sido a los dos años de haberse separado de la pareja. Sí, que por eso, que al final queda la espada de Damocles que queda ahí encima, ¿no? Que sales de ello, pero no sabes si vas a seguir saliendo cada día, ¿no? Entonces, bueno, el miedo está ahí, pero luego también eso lo que te decía, ¿no? Es una rabia muy intensa por haberse permitido vivir esa situación, ¿no? Y que alimenta esa culpabilidad que sienten por su vida, ¿no? Y además es la sensación de que me merezco, me merezco pasarlo mal ahora porque fíjate lo que he hecho antes. Entonces, no sales del círculo vicioso de esa culpabilidad, ¿no? Me siento culpable en la relación porque el otro me dice que si se porta mal conmigo es porque yo hago las cosas mal y si lo hiciera bien, pues todo sería diferente. ¿Y eso va calando en la mujer maltratada? Eso va calando en unas dimensiones impresionantes. O sea, desde fuera no somos capaces de vislumbrar el goteo constante que una persona tiene sobre sí misma y coge esa idea, ¿no? Porque luego al final cualquier camino que escojas, porque no está en ti, o sea, el error no está en ti. Claro, claro. Cualquier camino que escojas siempre te lleva a la misma salida, ¿no? Que es a la violencia. Violencia puede ser verbal, emocional, sexual, económica, física... O todas ellas. O todas ellas, ¿no? Entonces, al final la idea es que estoy indefensa en la vida, ¿no? Y claro, cuando rompen con esa relación, rompen con la relación y con la situación, pero no rompen con la idea de estoy indefensa en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, esta mujer venía precisamente a quitarse, ¿no? Es que tengo que ganarme la vida, tengo que salir adelante, tengo dos hijos y me siento tan vulnerable, me siento con tan pocas capacidades, que creo que no sé nada, que no tengo recursos, que no sé afrontar absolutamente nada. Claro, le ha calado ese mensaje que dicen muchos maltratadores. ¿Dónde vas a ir tú? Claro, claro, y luego es eso. Claro, ¿dónde vas a ir tú? Si no vales para nada, ¿dónde vas a ir tú? Pues eso, ese goteo que hablabas... Claro, claro, por eso, eso aunque acabe esa relación y acabes con la situación, esa idea mental sigue dentro, ¿no? Y claro, se ven que se tienen que poner en el mundo y no se consideran con ningún recurso, ¿no? Entonces, bueno, a medida que sí que vas avanzando y vas empoderando, porque al final es lo único que necesitan, son unas mujeres, además, súper valiosas, porque son supervivientes, ¿no? De una situación que no todo el mundo es capaz de superar. Pues de una guerra que han vivido. De una guerra, efectivamente. De una guerra. Es una fuerza inmensa que cuando la utilizan para ellas mismas y para las personas a las que quieren, desde luego es un salir hacia arriba, ¿no? O sea, solo necesitan creer un poco en ellas y eso se lo da a un profesional. Eso es, la creencia en todo lo que... que para vivir lo que han vivido, uno no es débil. O sea, uno está confuso, pero hay que ser muy fuerte para resistir eso. Absolutamente. Y siempre pensando que al final de esa situación tremenda, anímica, física, de toda índole, está el que ellas pueden, en ese empoderamiento, en ese salir de esa situación negra y que llega a la luz. Sí, es encontrarse otra vez consigo mismas, ¿no? Con todo el poder que cada persona, cada ser humano tiene dentro de sí. Que tenían antes de encontrar al maltratador. Sí, sí. Que tenían antes y lo que han ido, lo que han ido gestando, incluso en esa relación, en esa mala relación, ¿no? Bueno, esta paciente, María José, a la que la hemos llamado María José, ¿está saliendo de esa situación? Sí, 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 sí. Bueno, es una maravilla porque, bueno, también tienen el problema de que no las contrata nadie, de que los trabajos son, pues... Y a ciertas edades se complican todos. ...vergonzosos. Sí. Y al final llegó a un punto en que ella se planteó, pues no me dan trabajo, me lo tengo que montar yo, ¿no? Y es una costurera estupenda que está trabajando en diferentes... Pues bravo por todas las María José, todas las mujeres valientes. Efectivamente, o sea, es una valía, tienen un empuje, tienen unas ganas que es envidiable, ¿no? Es muy envidiable. Pues un día como el de hoy, además de mencionar la valentía y el talento de tantas mujeres y de la lucha y de lo que nos queda todavía por conseguir con el trabajo diario y con el ejemplo a las nuevas generaciones. Está este lazo, Begoña, para acordarnos de esas mujeres que además son violentadas, atacadas... En fin, gracias, Begoña, como siempre. A vosotros. Gracias por tu testimonio.